Saludos, mi nombre es Pedro Blanco, actor de La Viuda Millonaria, interpreto a Anicasio, que se casa con la viuda, y estamos grabando desde la Villa del Cine, y espero que disfruten de La Viuda Millonaria, no se lo voy a contar porque le diré que ustedes mismos la vean, estén pendientes, apoyennos, y esto es lo que es Venezuela. ¡Gracias!